¡Hola! ¡Ay, esos lentes! ¡Ay, ya! ¡Hola, Paloma! ¡Hola, Paloma! ¡Vean mis lentes! ¡Esa es mi prima! ¡Esa es Ivana! ¡Mi prima! ¡Es la Iris! ¡Con el caché que la puta que te parió! ¡Con el caché que la puta que te parió! ¡Wow! ¡Mirá que es la campera de Nicole! ¡Miren! ¡Ay, ya! ¡Para! ¡Señor! ¡Se fueron! ¿Quién se fue? ¡El señor! ¡Los chicos! ¿Cómo se quedan? ¡Eu! ¡Alta campera, boluda! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Alta campera! ¡Amamos! ¡Buen outfit! ¿Cuánto tardaste en armarte el outfit? ¡Un segundo! ¡Disculpame! ¡La que puede puede y la que no puede soporta! ¡Como dice Jan Mico! ¡Vame! ¿Cómo dice Jan Mico? ¡La que puede puede y la que no puede soporta! ¡A la ver, a la ver, a la ver, a la ver, a la ver.. ¡No lo estás trabajando! ¡Muy bien! ¡Va van va 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 va! Chet chat hablen, si no es aburrida para ver si no tengo quien me se hundere esta, viste? La queso soporta, me gustan muchos coletes, son de Nicole, a que ver, son de Nicole pero se lo vamos a robar, se lo vamos a robar, che esta musica es una poronga, lo tengo que decir y lo digo, esta musica es una poronga. No, nos fuese un reggaetó, no, caché. Esta bien Niki? Que te pasa? Que estas pensando? Te cambian la musica. Dale Ivana! Si en un rato esto cambian la musica, vamos a bañarnos, a comer, a prepararnos para la noche. Hay que estar antes de la una. Es que onda, es muy sábado la cosa? Si la cosa fue en atrás, te cuido un pata, que le pum 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 pum, que le pum 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 pum. No, pone caché que la puta que te parió. Son de Nicole. Mirá para acá. En el Hélvio Esta pelota. Nada, 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 nada. Pasan flex. ¡Quimado! 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 ¿Para primera voz? ¡No! ¡Ni en verdad me meto ahí! ¡No me quiero meter ahí! ¡No me quiero meter ahí! ¡Yo mal, Chino! ¡Yo mal, Chino! ¡No me quiero meter ahí! ¡No lloro de gente! ¡Ay! ¡No hace frío acá adentro! ¡Acá adentro, eh! ¡No lloro de la gente! ¡Dale! 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 ¿Podemos buscar primero a Nacho? ¿Quién es Nacho? ¿Le van a presentar a Nacho? ¿Quién es? ¡Nacho! El que vino al camastro ¡Dale! 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 ¡Para allá! ¡A buscar a Nacho! ¡Para allá! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No! ¡Yo esto no lo aguanto! ¡No! ¡Pero movete, boludo! ¡No me puedo mover! ¡Vamos para afuera! ¡Para acá! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡No voy a ir para allá! ¡Yo no soporto el lugar quieto! ¡Siempre está lista! ¡Siempre! ¡A ver! ¡No me gusta el quilombo! ¡No me pienso meter en el quilombo! ¡Busquen a Nacho! ¿Dónde está Nacho? ¡Busquen a Nacho! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡ transmisos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con el Nacho! ¡El traje por semana para ver! ¡Hola, Feude! ¡Hola, mi amor! Venia a Mar de Plata Bien, vos como estas amigo? Te estoy esperando en Mar When they're here Now let it go It's work together How it can't help? It's time We are talking about 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 Bueno, no encuentro el ancho. Ah, en el beat, vamos al beat. Pero vamos, vamos por atrás. Pero vamos por atrás. Vamos por la vuelta. Ahí voy. ¡Milipilino! Está lleno de milipilinos. ¿Cómo? Está lleno de milipilinos. ¿De mili, mili, mili? Pero milipilinos. Hombre, él es milipilino. Él es milipilino. Él es milipilino. 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 Está lleno de milipilinos. A ver, vamos a ver si aprendieron a diferenciar a los milipilinos. ¿Dónde está, Nacho? Por ahí. ¿Qué pasó que cortaron la música? ¿Qué pasó que cortaron la música? ¿Qué pasó? Vos sos la hincha de Platense. Aguante Platense. Aguante River. Cuando te vi... Él es milipilino. Vos sos milipilino. No sé qué es eso. ¿És milipilino o tincho, Nicole? Nicole. ¿Milipilino o tincho? Escuchame, ¿te puedo decir algo? Cuando te vi dije, qué bien que hay una influencia de Platense. Yo sin hincha de Platense. Vamos, Platense. Desde toda mi vida me puse muy contento. ¿En serio? Sí. Mira, el momo después venís vos. Hay que levantar. Hay que ser la segunda, eh. Bueno, bueno, bueno. Perdón. No, no, no. Le digo como algo bueno. El momo es el momo. Es como, por eso digo, hay que estar abajo del momo para que me digas eso. Es un halago para mí. Es un halago para mí. Es un halago para mí. Me encanta que haya influencer. ¿Cómo estás? Me encanta que haya influencer. Que levanten a Platense. Vamos, carajo. Que están primero donde se merece. Y con los influencers que tenemos, todavía más. Vamos, todavía más. Con la dirigencia también. Más todavía. Sí, obvio. Mostrar el carnet. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, mostrar el carnet. ¿Qué? No lo tengo acá, boludo. ¿Qué estoy sacando yo del carnet? Sí, yo no voy a ir. ¡Falta poquito! Yo lo tengo acá. Lo tengo en mi casa. No, yo lo tengo. Lo llevo a todas partes. Vos no sos de Platense. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Vos no sos de Platense. Si fuese de Platense, traes el carnet. Cuando no se podía ir a la cancha distante, yo iba, me infiltraba, todo para verlo. ¿Vos hacés eso? ¿Hacés eso? No, ni voy a la cancha, ni voy a la cancha, todo malo. Chao. Vamos allá. Ay, qué frío. Platense. ¿Quién pudiera estar abajo, hermano? Una locura. Estoy tratando de buscar. Acá está. Te estaba buscando. ¿Dónde está? Me dice el chat que te vio chapando. No, no vamos, estamos chapando. Me dice el chat que te vio chapando. Un desastre, Nacho. Qué onda. Desastre. Chicos, les voy a parar, te voy a presentar. Vale, presentame. Escuchen. No. No, Yaco, no. No, Yaco. Son unas fans que me están pidiendo. No, Yaco. Yaco. Son fans que me están pidiendo fotos. Yaco, es mi cara, Yaco. Es mi cara, Yaco. Es mi cara, Yaco. Es mi cara. Ahí, ahí está. ¿Dónde está Bruno? No importa. ¿Por qué es que vas a hacer? Cállate conmigo. Le voy a contar lo que estás haciendo. Estoy sorprendido porque hay mucha gente, no entiendo nada. Vosotros no entiendo nada. Está explotado de gente, boludo. Demasiado, pero en todos lados. Hay mucha gente. ¿Voy lo streameaste? Sí, ahora streameaste. No, acá. Estoy por presentar el señor. Ah, bueno, presentalo. Tranquilo, no pasa nada. Voy a buscar otra. Sí, ya sé. Ya te vi. Bueno. Volvemos a la programación oficial. Yo, en este momento, estoy con una estrella. En este momento. Estoy con un famoso. Más famoso que todo lo que están acá, juntos. Estoy con el señor. Porque yo no estoy en pedo. Ay, gracias. Ya sé que yo soy la estrella, ¿ves? Aprendé, aprendé. No brillo, no. Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, hay que dar un poco, viste, de brillo a la gente. Bueno, escuchen, escuchen. Estoy con una súper estrella. No una estrella. Una súper estrella. El señor... No, porque estoy enojada. No. Estoy enojada. Porque lo vi chapándose. Lo vi chapando. Y estoy enojada. Muy mal. ¿Quién era? No, no. ¿Quién era? No. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Les cuento? ¿Les cuento quién era? ¿Sí? No. Nada, sí. Vos. No, mentira. Vos. Mentira, colgala. Nada, no. Bueno, vale. ¿Un beso? ¿Qué opinan? ¿Un beso? No, no. No hay ningún lento. ¿Un beso? ¿Qué opinan? El señor este. Nachito. Nachito Sudaire, ¿verdad? Nachito Sudaire, ¿verdad? Es el señor que me regaló el mate con la ola. Es el señor... O sea, ¿vos ves? Mateando. Mateando, ¿eh? Sí. Mateando. No hay mateando. Mateando. No hay mateando. No hay mateando. El Nachito. El Nacho Sudaire, con Z. El Nacho Sudaire. Con Z. Con Z. Con Z. Con Z. Bueno, ¿qué estás bailando? ¿Te fuiste? ¿Me abandonaste? ¿Qué? ¿Cómo la tozada? Ah, la cagada. No. 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 Mentira. Te vimos. El Jack me dijo. O sea, el de Mateando está en la pista. Bailoteando. Un ratito. ¿Qué hace? ¿Por qué le están con cara, chicos? Por favor, miren. Miren, miren. Dale una. Ise quiere ir a bailar. Vamos a bailar con Ise. Vamos acá a Ise. Vamos que Ise quiere ir a bailar. Vayan con Guillo a bailar. No, vamos con vos. Pero yo no quiero ir a bailar. Vamos. Ahí está el Nacho. No. No. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué te vas? No voy. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? No. 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 No pasa nada ahí. no estoy mamada, no pasó nada, se me cayó el celular Guille anda, Guille anda no me dijo que ir a bailar no pasó nada no viste a Kiara, a mi un abrazo debe estar en el camastro con las chicas vale, contexto de la situación de recién ahí lo volví a poner pasaron cosas Guille pasaron muchas cosas Guille esta re hater no me dejes hacer nada Guille te pregunté si te apoyó el tocotruco chicos yo no pregunté pará, a mi me mató porque me dijo tuve que silenciar acá porque él me decía can we talk, podemos hablar me decía estoy trabajando y me decía pero por favor, quiero que hablemos yo estoy enojada con él porque el chabón total, él no ve esto, no importa el chabón era la situación la situación era la siguiente la situación era la siguiente la situación era la siguiente les voy a poner tipo contexto de la situación eso ya me parece un montón seguramente se me rompió el corazón me voy a ir ¿por qué Paloma? ¿por qué? no hice nada me abrazó él nada más les estoy contando toda la verdad les voy a contar toda la verdad pero déjenme que les cuente la verdad la cuestión es el canadiense me rompió el corazón porque fuimos a Sonora y en Sonora ese día se fue con una chica y al otro día nos cuentan los chicos que amaneció en la cama de una chica el canadiense tiene novia no yo nunca le digo a la canadiense porque él tiene novia pero él me chamuyó siempre y nos decíamos tipo él me decía sos mi esposa, sos mi esposa yo me quiero casar con vos me gustas quiero estar con vos y yo tipo no porque tenés novia no porque tenés novia bueno vamos a bailar y aparece en la cama el otro día de una chica le sacó una foto un saludo a Telefín de Momo hola como estas lo peor es todo que la piba le saco una foto y se la mando a los pibes no no la viste la foto me contaste hola brunito bueno cuestión próximamente YRL de Canadá cuestión ok cuestión que que yo nada cuando me entero dije miralo al canadiense que porro como que ahora no voy a que esto que es lo otro porque yo pensé que era bueno bueno pensé mal después de eso yo me lo cruzo acá tipo todo el tiempo y no le hablo tipo me vino a saludar y yo camino para otro lado no lo saludo y hoy no se me pinto ir y lo vi la encarga ha sido una va estaba Mike fui a saludar a Mike y me dijo podemos hablar por favor porque estas enojada conmigo y no se por qué y le dije estoy trabajando ahora no y me dice tipo me hace así gonda para cortar y ok y ahí lo silencié porque respeto su privacidad ahora no ya no ya no y ahora cuento todo ahora no pero ahora le puedo contar todo porque lo que a mi me pasa y prácticamente me dijo que hablemos y me preguntó por qué estaba enojada le dije por qué estaba enojada y me dijo que que lo hablemos bien tranquilo pero que me dijo que como yo sabía eso y yo como creo que cometí el error de decirle que no la foto y me dijo y me dijo y yo tipo y bueno pero mola por qué hace eso mola alguien hace eso pero mola piensa al revés piensa al revés se le arma un quilombo piensa al revés se le arma un quilombo osea cualquiera lo que hizo todo para demostrar que se ponga el canadiense cualquiera 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 a no ser que los pibes no se hayan mentido no creo no creo porque los pibes si te dicen que hay foto hay foto si los pibes te dicen que hay video hay video pero bueno nada y ahí fue que me abrazó porque yo le dije que no quería hablar y me dijo por favor no se que me gustas mucho perdón estaba muy drogado y yo tipo me dijo me dijo como te lo puedo recompensar viajar a canadá no mentira y nada me dijo mañana hablamos pero que no se usa la situación claro me imagino todos sin audio viendo toda la situación de yo poniéndome acá para que no se pueda después que la nace me levanta todo no 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 y ahora eh paloma bueno me voy por el garcón ruto por dos Sasha y por Guille Guille está en una hoy que pasa Guille? te agarró? te agarró? te agarró? el lugar el lugar en serio? si porque ella es mi primera que agarre te agarró? no nada eh bueno eh eh y paloma vos por que estás enojada conmigo pero tu da por que? ay me enganchó otro necesitamos dos o uno? uno somos cuatro no no cinco ah si dos eh paloma vos pusiste que te rompió el corazón por que te rompió el corazón? por que estás enojada conmigo? muy turbio o que? son re tóxicos no me pueden ver a hablar con nadie que son tóxicos ustedes sos peor que nano chicos nano no por que se le trae a nosotros somos chismosos tambien pero a mi a lo tengo que respetar la privacidad si el chabón me dijo si le me dijo tipo saca la cámara no lo tengo que respetar tambien boluda osea no no gusta que entiendas como funciona son re tóxicos nosotros vimos chape no boluda no me lo chapé ni en pedo me lo chapo en vivo primero no me chapare a alguien en vivo y segundo ni en pedo al canadiense estoy enojada yo soy mala boluda apriete me vieron que fue abrazo yo mostre que era abrazo te dijo saca la cámara no que mutearas no no me dijo que que corte en realidad me dijo y no iba a cortar yo dije tranqui que esta silenciado demostre que estaba silenciado ahora ustedes son re chismosos hijos de puta eh son terribles si saben que yo les voy a contar todo igual boludo no ni saben que les voy a contar todo vos te lo perdes na bueno que opinan de la situación le damos bolas a yo solamente le dije you broke my heart le dije rompiste mi corazón porque me dijiste que tenias novia y despues veo fotos tuyas en la cama de otra osea yo era la novia entiendes osea me fue infiel a mi opino que es tremendo pelotudo esta es bien si sos re tóxica y necesitamos dos otra contigo 6 y las 5 chicos como le decimos a nano que me debe plata si nano me debe plata y de la otra vez 7 no esta re enojado nano conmigo chicos Tauro esta enojado conmigo me vio acá charlando con unos pibes y se enculo se enculo se enculo ya estuvo con otra piba cosa que el dijo que iba a cuidarse no chaparse chicas alante mio mentira y no me quedaron la pelota de volei porque nos vio con otro grupo de pibes muy maduro muy maduro opinamos que es un pajin nooo pero que es re lindo el canadiense boludo que le das el canadiense? es lindo pero no se tiene carita como de me es re drogadicto porque en sonora tenia de todo tipo le veia aflaradicto a blanca boludo ella se prende pruebas si nada se pone celoso no lo se rin no se estoy cansada de todo de todo y de todos bueno nos agarro el coso? nos agarro? si hoy vas dentro con vos si el hijo mio no tenes el coso? ok si ahora vemos yo creo que sos muy buena he dicho siempre te queda la droga y por eso es un boludo estoy cansado chicos yo pensaba que nadie se drogaba y todo el mundo se droga al final osea donde mires hay droga yo no vos no? muy bien yo tampoco muy bien guillo tampoco guillo me llevo la jodita y no se droga soy la unica con el canadiense hace algo entras a su Instagram a buscar Instagram no voy a mandarle la foto con otra mina nooo e igual re no? tipo deberiamos cuidarnos entre las mujeres pero igual pará quizás tienen relación abierta y yo no lo se eso es verdad porque es una relación a distancia tipo ellos estan hace ya vino? ella creo que si y el tuyo que dice? yo te voy con vos así esta es la de ojos clases caray que me van a mandar a terapia a Ankara Clover a Ankara Clover ay no el frio que hace es infernal hoy voy pero recontra en bola en bola en tapada a bruto yo iba a ir recontra en tapada pero no estaba tapada pero no estaba tapada yo no no yo no yo no a usted a usted a usted te cancelo? bueno todo hay cancelar porque tengo tengo que pedir un Uber los amo prendemos después eh haciendo previa la nueva argentina no es de afuera y tienen una relación a distancia los dos después les cuento chau ahi esta ahi esta si caga de frio me va a poner en el buzo me hace un frio de cagar ah me cagaron en el buzo o me muero si me robaron en el buzo los mato no jodete que me robaron en el buzo amigo me robaron en el buzo me muero ripio pero le dejo un rey hola mi amor ahora no ripio que tenia puesto Ivana me cagaron en el buzo no 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 osea chicos hola Tom boludo me parece me robaron en el buzo me muero si me robaron en el buzo lo amo ese buzo que tenia puesto las chicas las asesino suscribanse soretes che paren estoy preocupada porque mi buzo me lo robaron lo bueno es que el buzo ese osea se lo tienen que poner si te das cuenta que frio tengo que frio tengo no boludo me quiero morir yo me muero si me robaron esto ahi voy ahi voy esta trabado otra vez no si lo volvi a arrancar no boludo me robaron el buzo no puedo creerlo chicos no puedo creerlo no osea no lo puedo creer no lo puedo creer me robaron en el buzo boludo no puedo creer no puede ser osea en ningun momento dejé las cosas solas pero el buzo puta madre boludo el buzo y tengo frio me voy a re enfermar me quiero ir a mi casa estoy enojada me robaron el buzo si a las pidas de acá que vengan porque se fueron a la verga hay todo frio tengo mucho frio o a no ser que cuando se fueron los chicos hayan agarrado mi buzo no se y se equivocaron que hacemos? que hacemos? che la gente viene reproducida el buzo era el blanco el de saints and sinners ahora hay que robar un buzo eh osea si me lo robaron hay que robar un buzo boludo que pasa? que pasa? no no me estoy muriendo de frio fue mucho frio bueno como estan? me tengo que quedar en el camastro porque hoy esta lleno de gente y no voy a dejar el camastro solo como eran estan todos mira los voy a mostrar esta lleno de gente hoy se hizo fiesta en la quizás se equivocaron quizás se equivocaron quizás se equivocaron y agarraron otro o se lo puso una de las chicas teniendo frio pero boludo hace mucho frio yo llego a ver a alguien con mi buzo puesto yo lo tacleo porque es imposible que tengamos el mismo lo tacleo eh yo veo a alguien con mi buzo hoy y lo tacleo espero que se lo haya puesto Ivana espero pero que paso clover? perdona amigos mucho gym que paso? hey yo tambien estoy metiendo mucho gimnasio eh ojo yo tambien estoy metiendo mucho gimnasio que paso que no entiendo nada el de siempre que se sumo ultimo osea yo de que hablan? ay Stania espero que no se vaya porque estoy cagando de frio mal tu sabes como dejo la cosa de aca me voy a la verga? pero mal con mucho frio te vas? si 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 yo estoy mirando para todos lados desconfio de los que estan enfrente de mio porque miran mucho pero quizá estan mirando porque estoy hablando como una loca del celular bueno ya estamos todos los hoy estan todos los originales falta Ale falta Ale claro esta Tommy Palo esta Tom esta Clover falta osea me estaria faltando eh Salamin y Edgar y estamos bueno y Joef que tambien fue uno de los ultimos que se sumo escuchen vieron Tauro? bueno Tauro esta en una hoy otra vez como para que se den cuenta de que Tauro ya no bueno ya no hace mucho hoy hay una nueva incorporacion a la casa de gran hermano ya no es que hoy hay una nueva incorporacion sino que llego llego alguien y yo dije posible candidato posible futuro amor de mi vida futuro amor de verano amor de verano estoy que no creo en el amor chicos osea lo unico que le digo siempre a los chicos del rec es preparense porque cuando yo vuelva de ahí cuando yo vuelva a Buenos Aires y los toque a hacer consultas o dar consejos de amor lo que sea voy a estar re hater voy a estar tipo no le crean a los hombres osea voy a estar en esas ahí estoy avisando desde ahora yo estoy avisando ahora estoy re hater pero porque estoy conociendo todas pero todas las jugadas de los hombres uno peor que el otro mirá uno peor que el otro me encanta porque Paloma no entiende nada de la relacion con Tauro pero en los primeros streams donde ocurrió todo Paloma no los vio porque es obvio que me abandono alguien le puede dar contexto de Tauro porque nos metes a todos en la misma bolsa y son todos iguales vos no vos no vos zafas ya los únicos que zafan son ustedes ustedes nunca me mintieron que yo sepa ojitos yo en lo único que confío en lo único que me queda para confiar son ustedes hola Alejandro Javier ¿cómo están mi amor? hola mi vida de mi corazón de mi melocotón si me estoy quedando fría quiero mi uso y no me quiero levantar la cama porque tengo miedo que me roben ¿sabes? pero casi nos caen robando bolido yo no rompí el cal de internet porque quería yo no miento y menos a vos ya sabes más les vale los mato si no yo tengo mucho frío de verdad me quiero ir digo estoy para que alguien venga a cuidar las cosas yo me voy a bailar adentro donde no tenga frío vos no mentís yo no les miento yo no les miento a veces les miento por su bien no no miento saben que si no les digo a ver hay una pregunta ah me pregunto si yo contesto con la verdad por ejemplo saben que les voy a demostrar les voy a demostrar que soy sincera con esto hoy tomé listo fui sincera lo dije lo dije lo dije hoy estoy en pedo por eso estoy descontrolada por eso estoy descontrolada por eso estoy descontrolada cagándome de frío estoy para seguir tomando y la pintura es de una fiesta con birra hola hola lucherto 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 donde verga estuviste lucherto que no me das pelota donde mierda estuviste pelotudo lucherto lucherto que es eso de abandonar a todo el grupo que es eso? no entiendo no estoy entendiendo roberto el me de judía 14 after beach se acaba de subir como que se estés matando con la hora esta hora es la hora loca esta es la hora loca esta es la hora de que todos se dan tussi boludo hoy vi a alguien mudarse tussi ay tengo mucho frio de verdad espero que hoy el señor está ahí espero que las chicas se hayan puesto en mi uso no al señor hola que pasa? estas bien? si te vas me avisas porque me quiero ir igual estoy esperando que las chicas disfruten y bailen un ratito y después me voy si las ves me las mandas llego, llego hay muchas si me llego se acuerdan el mejor amigo el mejor amigo de mi ex el ex mejor amigo de mi ex que me lo encontré acá en Janos me encanta porque cuando yo estoy streameando me haces escenitas pero después te chamullas otro en frente de mi obvio si supieras todo lo que pasó hoy chapé en vivo no no ¡Oh! ¿Eso? No. ¿Cómo se chapa? ¿Chapar? ¿Se come? ¿Qué es eso? ¡Ay, tengo mucho frío! No, la estoy pasando mal, de verdad. ¿Alguien le puede escribir a mi hermana por Instagram que venga? Póngale, dice Saya que vas a ser camastro que tiene frío y quiere el buzo. A ver si Ivana tiene mi buzo. La estoy pasando mal. De verdad, me quiero ir. No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy. Por favor, me voy. Estoy pasando muy mal. No está bueno esto de cuidar el camastro para que no nos roben. No podemos dejar las cosas acá y que nos roben. Nos gustaría ser multimillonaria para que me chupen uos y me roban o no. Pero no estaría pasando. No estaría pasando. El soy cuando dijo que es chapar nadie le dijo te enseño la puta madre. Son re dormilones. Ustedes, boludo. Son una chupa pija. Bueno. ¿Ustedes son unos dormilones? ¿Ustedes son unos dormilones? ¿Ustedes son unos dormilones? Para que quiero limpiar la cámara. Tengo mucho frío. Me estoy remuriendo de frío. Miren quién viene acá. ¿Qué es eso? Dale, Clary. Eh, 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 eh. Amiga, me estoy recadando de frío. Hace el frío del orto. Chapo de primer día, pero no en stream. Oh, yo chapar. ¿A una vez me viste chapar a mí? No. ¿Viste? Nunca chapo. Pues yo no chapo. Y menos en... A mí me estoy recadando de frío. ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste a mi hermano y a mi prima? ¿Alguien agarró mi buzo o me robaron el buzo? No, la vi un rato adentro. Pero están todos los supis en una. Ahí están la gente así y es una paja. ¿Vamos a casa? Sí, vamos. ¿Quiero comer algo tranqui? Sí, por favor. Bañarnos, chusmear. Podemos seguir streameando. Es mi hermanita menor. ¿Tu buzo lo tengo yo? No. ¿Quién me robó el buzo? ¿Quién fue? Ay, tengo mucho frío. Vamos a decirle a Brulencer que me dé un buzo. En total... Me estoy muriendo. Lo que pasa es que no quiero dejar las cosas sola. No quiero dejar las cosas sola. No, vos lo estás cagada. Es frío mal. Sí, boluda. O me robaron el buzo y me muero si me lo robaron porque lo amo. Yo te dije que está en la costa y ni cabida. Anda acá. Venís, boludo. Vení a Janos. Bueno, mañana no sé si vengo, pero venía ahora. Ah, igual ya me voy porque tengo frío. Pero bueno. Ah, la estoy pasando mal. De verdad, necesito un buzo, boludo. Acá hace mucho frío y adentro hace mucho calor. Sí, adentro está bueno porque estoy calentita. Sí, pero la gente te empuja. Si a Nicole ni en pedo va a venir, boludo, hasta acá. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo los pies? ¿Están andando con Tussi y Brunello? ¿O no? ¿Quién? No, no. ¿Qué están haciendo? ¿Quién es? Ya no estoy. Me fui con Totti. Anda, boludo. Tal ya no me hablo con Totti. No me da pelota. Creo que está enojada. Después te he hecho un meteo. Con Totti es una banda. Sí, no, no. No saben cómo están acá con el Totti, boludo. Tipo, hoy, no sé. ¿Qué pasó? Tipo, se recontra mil picó. No sé qué pasó. Bueno, a mí, ¿hay algo que nos quieras contar? ¿Hay algo que nos quieras preguntar? ¡Ay, ya! ¿Hay algo que nos quieras poner al día de tu vida? En realidad, no. No debería. ¿No debería? El señor está en una. ¿Qué le está pasando al señor? No tengo ni puta idea. Está mal, ¿no? Está en una. Me hicieron mostrar al señor porque vino y está como muy serio. ¿Está drogado? No lo sé. Porque cuando la gente se droga, está como mala onda. No sé. No. O están como muy serios. No, para mí está, no le gusta. Depende de cómo le caiga a cada uno. No sé, hace un rato dijo que estaba estresado. ¿Por qué? Por la gente, el quilombo, la onda. Ah, ok, ok. Pero los pibes se ponen a verla. ¿Están adentro? No, los pibes. Ah, Bernie. Bernie, eso. El frente es un sata, sabe lo que hace, boludo. Eh, sí. Bueno, les estaba contando. Hoy conocí el amor de mi vida. Perdón, le presenté al amor de mi vida. Me presentó al amor de mi vida. Y estoy como loca. No, mentira. Ahí te dije mensaje en Instagram para después. Ok, dale. Si querés decirme qué es lo que le pasa a Toti, también decime, porque no sé qué le pasa. O sea, no tengo la primera idea de qué carajo le pasa conmigo. Yo le pregunté, pero no me dijo. No digas, boludeces. O sea, ¿cuándo nos juntamos a tomar mates? Amigo, hoy re podrías haber venido. Mañana si vengo te aviso. Mañana si vengo te aviso. Pero está difícil. Porque mañana va a ser un error este lugar. Ahora, ¿la buscamos a la guilla y vamos? Sí, pero no quiero dejar las cosas sola, boluda. Estoy recargado ahí con todas las cosas. Anda, busca a las chicas y decile que vengan. Y fueron para allá. Supinamos para allá. Pero trae las boladas, porque hace mucho frío y me quiere ir. Me acabaron un ritmo porque me escapé de ahí porque no podía respirar de la cantidad de gente que hay enfocándose por todos lados. Sí, está complicada la cosa. Ah, está. Es un hermíbero. Pero vamos a la costa salchicha. Mirá, yo estoy haciendo preguntas a la gente. La primera pregunta es, ¿cuál es tu fantasía sexual? ¿Tenés? ¿Tenés? Ahí viene DJ. Ahí viene DJ. ¡Ella tiene mi buzo! ¡Mi buzo! ¡La tiene Ivana! ¡Ivana, mi buzo! ¡Tengo frío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tengo frío, la concha de tu madre! ¡Tengo frío! ¡No, no, 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 no! Trajiste, 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 gozo, uh, sale de Canadia. ¡Me das el buzo! ¡Oh, ha! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, de Canadá! ¿Cómo ça va? ¡Jáador, mal de plata! ¡Je suis ici por 3 semanas! With him, with him, we don't talk. ¿Ok? We don't talk anymore. She's very mad at me, but I don't know why, but I still love her, but she doesn't love me anymore. Yes, you know why, you know why. I don't know why. Yes, you know. Yesterday I wanted to say, I... I watched a photograph about you. What? Just that. Just that. Ok. Eh, espere un toque. You know what, I don't want to go. Gracias. 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 BendИceros. Tuve una secuencia de amor con el Canadian. Porche. Ay, las papadas. No, ni en pedo. Mañana la voz en la C No puedo, necesito recuperarme Sasha está hiperventilando Guille Me parece una tremenda secuencia Un asco de amor rotundo La abrazó, la hizo un guita La petó toda Hiperventilando ¿Te acogió el Soco Troco? ¿Te acogió al perro el timing? No, no sé, me voy a hacer repetisa Me agarró una Ah, mirá esos Soco, me enamoré Volvió a Lucherto, volvió a Lucherto Volvió a Chonny ¿Por qué es tú, mi amorcito? Ah, volvió a Lucherto Lucherto Esos faroles que me iluminan la vida Te dice Ay, esta también tiró con clave Ay, se sacó los lentes para mostrarte Ay, 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 ay No, boluda, porque es como una estera Jotar con los antiojos Ay, qué frío Nicky, ¿me hizo un Uber, por favor? No, 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 no No, no, no No, no, no